Actualmente la actriz Alicia Machado se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. A través de su cuenta oficial de Instagram, la ganadora del Miss Universo en 1996, contó lo triste que se siente y pidió que tanto sus familiares como sus seguidores realizaran una oración por Arturo, quien desde hace un año estaba desaparecido. Arturo José Machado Zambrano partió de este mundo debido a que terceras personas le arrebataron su vida. A través de su cuenta oficial, la actriz detalló A través de esta publicación, la actriz detalló que desde hace un año su hermano se encontraba desaparecido y que recientemente, con una muy triste y lamentable noticia, las autoridades localizaron su cuerpo. En su mensaje, la actriz continuó diciendo Mi hermano estuvo desaparecido casi un año y lamentablemente nos informaron que aparecieron sus restos. No tengo más que pedirles a ustedes y mis familiares que oren por él. Hashtag Arturito Jr. Machado Zambrano. Mi amor lindo. Cabe mencionar que esta no es la única pérdida que ha tenido Alicia Machado. En muy poco tiempo, ya que el pasado 11 de agosto del 2019, su padre, don Arturo José Machado Díaz, también partió de este mundo. Aunque la estrella no compartió más detalles al respecto, en esta misma publicación ella quiso recordar a su papá. Y en esta fotografía, donde se pueden ver muchas velas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, Alicia Machado terminó su mensaje diciendo De acuerdo con reportes pasados del diario La Calle, este jueves fue localizado un cuerpo en San Diego, Venezuela. Las autoridades estaban investigando el lugar después de que había varios reportes de una persona desaparecida. Al llegar encontraron pertenencias a nombre de Machado Zambrano, entre ellas una tarjeta de débito, una cédula, un pantalón y una bolsa con cal. Más tarde, las mismas autoridades comprobaron que los datos que venían en esta cédula correspondían con los de la persona que había sido reportada como desaparecida. En definitiva, una situación sumamente triste. Y más porque llevaban tanto tiempo, tantos meses, con la incertidumbre de saber qué fue lo que le pasó a esta persona. Es por eso que aquí, en el Muro de la Fama, vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida del hermano de Alicia Machado, Arturo José Machado Zambrano. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.